El saldo de un enfrentamiento a balazos, entre los tlacos y la familia michoacana, en el municipio de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron el pasado miércoles, en el poblado de Jaleaca de Catalán, cuando habitantes de la zona reportaron un enfrentamiento entre civiles armados, el cual se extendió por más de tres horas. Extraoficialmente, se habla de que el saldo del enfrentamiento fue de cinco muertos, cuyos cuerpos fueron levantados por sus familiares y por los grupos armados. Por su parte, las corporaciones de seguridad, llegaron hasta el viernes, dos días después de los hechos, y aseguraron dos camionetas, así como 65 municiones, y reportaron que el saldo de la balacera fue de tres muertos y un herido.